Antes de que empiece a amanecer y vuelvas a tu vida habituada Debes comprender que entre los dos todo ha sido puro y natural Tu loca manía has sido mía solo una vez dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Luego te levantas y te vas Él te está esperando como siempre Luces tu sonrisa más normal Blanca pero fría como nieve Y tu loca manía has sido mía solo una vez dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán rabioso y febril Tanta pasión, tanta osadita Vida 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 Llego de noche, nieve del día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán rabioso y féril Tanta pasión, tanta osadía Como tú Fuego de noche, nieve del día Oh, oh, oh